La Cátedra de Innovación Social de Aguas de Huelva ha presentado la octava edición del Certamen de Premios a Trabajos Fin de Máster y Trabajos Fin de Grado, con el objetivo de premiar estos trabajos realizados en la Universidad de Huelva. Se habrá así el plazo para participar en esta convocatoria 2024 que permanecerá abierta hasta el próximo martes, día 22 de octubre. Este certamen propone a los estudiantes que presenten sus TFG o TFM que se acoten a una de las líneas de actuación principales de la cátedra. Línea de Innovación Social y Línea de Innovación Operativa y Conservación del Medio Ambiente. Desde la Cátedra de Aguas de Huelva se quiere potenciar la difusión y el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Se otorgarán dos premios, primero y segundo, para cada una de las siguientes categorías. TFG es de la Línea de Innovación Social, TFG es de la Línea de Innovación Operativa y Medio Ambiente, TFM es de la Línea de Innovación Social y TFM es de la Línea de Innovación Operativa y Medio Ambiente. El importe de cada uno de los primeros premios será de 600 euros y el de los segundos premios de 350 euros. El importe de cada uno de los primeros premios es de la Línea de Innovación Operativa y Medio Ambiente. La Línea de Innovación Operativa y Medio Ambiente